Bienvenidas y bienvenidos al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. También se le conoce como la Perla de los Altos, por la belleza del lugar y de su gente. Se localiza en la región alto sur del estado, aproximadamente a 45 minutos o una hora de Guadalajara. Su nombre original fue Tepatitlán, pasando también por el de San Francisco de Tepatitlán y terminando en el que tiene actualmente. Su lema es, su tesoro está en su gente, porque son cálidas y amables. Si vas, te recibirán con los brazos abiertos.